La urbanización guayacanes celebrará el cumpleaños de esta localidad el próximo 4 de agosto con una variada programación. Quiero invitar a toda la comunidad tulueña para que participen del cumpleaños de la urbanización guayacanes que se llevará a cabo el 4 de agosto. Habrá festival de las cometas, habrá aeróbicos, fútbol, recreación y se va a terminar con la gran rumba. La encabeza la Junta de Acción Comunal como principal, pero también tenemos el apoyo del Distrito de Policía de la Escuela de Fútbol Raúl León. Todo se hace con énfasis a la comunidad de la urbanización guayacanes, desde luego van a haber cantantes del Distrito de Policía de Tuluá. Todo se va a hacer en la parte cultural y recreativa, entonces por eso lo que te mencionaba anteriormente. Le invito a toda la comunidad tulueña para que se haga presente el 4 de agosto con motivo del aniversario de la urbanización guayacanes a partir de las 8 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!